Información importantísima de la nueva APS acerca de la citología. A través de la citología se detectan muchísimas anomalías en cuanto a las células. Las recomendaciones de los médicos es que debe hacerse una vez por año. La citología sirve para diagnosticar a tiempo anomalías en las células o paredes del cuello del útero. Por eso es muy importante que todas las mujeres desde que inician su vida sexual o después de los 18 años se la realicen. Bueno, la citología es una prueba que se hace de tamizaje, no es un examen diagnóstico, sino es una prueba de tamizaje que se hace en el cuello del útero para determinar las características de este y saber si la mujer tiene una infección por el virus del papiloma humano, que es la que generalmente nos acompaña y la que nos produce más adelante el cáncer del cuello uterino. Una de las recomendaciones principales de los ginecólogos es realizarla cada 12 meses. Lo importante es perderle el miedo a la citología, sabemos que es un examen bastante incómodo, jarto, las mujeres generalmente no se lo hacen, por eso en el embarazo aprovechamos que la mujer está consultando por su contropenatal y le hacemos la citología. Entonces perderle el miedo a la citología es importante que hay que hacerse. Si aparece alguna anomalía, el especialista sigue un tratamiento según el diagnóstico y la persona debe volver antes de que cumple el año. Inicialmente cuando se toma cada 6 meses es porque ya ha salido de un tratamiento, entonces la hacemos a los 6 meses para mirar y para no dejar espaciar tanto tiempo y mirar que no vaya a volver a producirse la enfermedad o la infección que tenía. Otra de las recomendaciones es no haber tenido relaciones 2 o 3 días antes y no tener la menstruación. Obviamente pues una buena higiene de los genitales y acudir anualmente con su ginecólogo. Además de realizarse la citología, recuerde reclamar el examen y acudir donde el médico para que lea los resultados.